El Parlamento Británico comenzó el debate para someter a votación por tercera vez el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea que la primera ministra Theresa May cerró con Bruselas. El fiscal general Jeffrey Cox abrió el debate justo cuando se cumple el plazo que los líderes europeos dieron para que fuera ratificado si Reino Unido quiere un Brexit ordenado. El abogado del gobierno británico dijo a los parlamentarios que el acuerdo debe ser aprobado si el Reino Unido quiere asegurar el derecho legal a una extensión del Brexit. Cox explicó que el gobierno somete el texto de retirada a votación y no la declaración política para poder acogerse siempre que sea aprobado a la prórroga del Brexit aceptada por el bloque comunitario para el próximo 22 de mayo. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunció que permitirá votar de nuevo el acuerdo porque considera que la moción que ha presentado el gobierno es distinta de las dos anteriores ya rechazadas por los diputados. En concreto, la nueva propuesta cubre solo los términos del acuerdo de salida y no la declaración política sobre la futura relación que lo acompaña. Notimex.